Muy buenas chicos y chicas, este vídeo va a ser un poco diferente a los demás que estáis acostumbrados a ver. Quiero y creo que ha llegado el momento de poder compartir con todos los que me apoyáis día a día, quiero compartir algo muy personal. Desde hace unos 4 años sufro una enfermedad degenerativa llamada distonia y es familiar del Parkinson. En estos 3 meses ha empeorado bastante, como podéis apreciar, esto me pide tener una vida activa. Hoy he tenido mi visita con mi especialista y parece ser que aquí no pueden hacer nada más. Pero la buena noticia es que van a derivarme a uno de los mejores hospitales de Barcelona. Será un proceso muy largo, pero no voy a rendirme, tengo esperanza. Como última opción existe una operación extremadamente delicada, donde tienen que ponerme un cable desde el cuello al cráneo. Creo que era necesario compartirlo esto con vosotros. Y como siempre digo, no rendirse nunca, si puedes soñarlo puedes conseguirlo y esto vamos a seguir hacia adelante, cueste lo que cueste. También agradecer a todos los que me habéis apoyado hasta ahora, los que me sigáis apoyando, los que me apoyaréis. Y yo pues seguiré haciendo lo que más me gusta, es hacer streams, vídeos y lo más importante, entreteneros ni que sean 5 minutos de vuestro día. Gracias por ver.